Estragos e incertidumbre laboral sigue generando la propagación del coronavirus en el mundo. La economía de Nicaragua no es la excepción. En el caso del sector del régimen de zonas francas, los efectos más drásticos se reflejan en la suspensión de contratos laborales. Datos oficiales que maneja la Federación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas indica que existe un total de 1.920 obreros suspendidos temporalmente bajo el contexto de las medidas de prevención y la caída de las exportaciones que registran las industrias de estiles. Y tenemos 1.920 trabajadores que han sido cancelados su contrato de trabajo en base al artículo 45 o que estaban en periodo de prueba. Para un total de 71.710 trabajadores que se han visto afectados por la pandemia. Esto significa más del 70% de los trabajadores de los 125.000 que están en el sector de zona franca.